Vuelvo siempre a caminar por lugares que quiero Siempre vuelvo al mismo lugar, lejos del suelo Mi sol está queriendo otra vez verte de nuevo Mi estrecho sol está por un mar que no recuerdo Alguien espera en el amanecer Alguien que quiere volver a querer Quiero dejar de recordar Los momentos Olvidarme de todo y pensar Algo nuevo Me gusta ver la casa y limpiar Los objetos Olvidarme de todo y también Verlo de nuevo Alguien espera en el amanecer Alguien que quiere volver a nacer Alguien espera en el amanecer Alguien que quiere volver a nacer Alguien espera en el amanecer Alguien que quiere volver a nacer Alguien espera en el amanecer Alguien que quiere volver a nacer 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 Alguien que quiere volver a nacer